El teléfono De mis días se alejaba el sol Que brillaba en tus ideas, en tu libertad De los rayitos y el valor de tu creatividad De tu firmeza y tu control frente a la adversidad De cómo me alegraba tu espontaneidad De cómo me contagia tu felicidad Y nos recortaron Hay juegos de manos que es solo de Dios Yo acepto el resultado si no hay más de dos Qué difícil no meterse para los demás Que se ahorra en su dolor Una piedra a piedra envuelta en el papel Al papel no importa, pero envuelve bien La tijera ante la piedra sabe que perdió Atentos tú y yo deberíamos ver Piedra, papel, tijera El teléfono se borró tu voz Solo sirve de trabajo y de despertador No pudimos más ir a Dios Como poetas son y nos lo dejamos a imaginación Tus ojos llenos de palabras que ya no dirás Tantos cafés que nos faltaron Tanta inmensidad y nos recortaron Hay juegos de manos que es solo de Dios Yo acepto el resultado si no hay más de dos Qué difícil no meterse para los demás Que se ahorra en su dolor Una piedra a piedra envuelta en el papel Al papel lo cortan, pero envuelve bien La tijera ante la piedra sabe que perdió Atentos tú y yo deberíamos ver Piedra, papel, tijera ¿Qué tienes tú? ¿Qué tengo yo? Piedra, papel, tijera Que tienes tú que tengo yo, piedra, papelo, tiguera Que tienes tú que tengo yo, piedra, papelo, tiguera ¡Suscríbete al canal!